Yo, sentado me puse a pensar, todos los árboles tenemos que cuidar, nos da frutas y solos, nos da frutas y solos, nos da frutas y solos, mirar el aire, también es la casa de muchos animales, oligas, ardillas, guionía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros hacia arriba, cabeza hacia atrás, chupa hacia atrás, presúma la mamá por favor, ¿listas? Y chuchubá, 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 guagua, chuchubá, chuchubá, guagua, guagua, compañía muchas espinas, la parte le destine, saqué la lengua de afuera y se te abrió la nariz, se ve cerrados los ojos y puse la cara así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Moña es ¡Gracias!